Hola carnavales, bienvenidos a un nuevo video en mi canal Nos encontramos en San Miguel Tecomatrán, perteneciente al municipio de Tenancingo de Goyar, Estado de México Venimos a disfrutar de la Feria del Pan de Teco 2023 para conocer el pan y sus distintos sabores que se elaboran en esta comunidad ¡Suscríbete al canal! ¡Tequila! ¡Suscríbete al canal! Les damos la bienvenida como delegación municipal integrantes del Comité del Pan Artesanal 2023 Es un honor y un placer darle la más cordial bienvenida a este evento tan especial Estamos reunidos para llevar a cabo la apertura de la segunda edición de la Feria del Pan Artesanal 2023 Estamos encantados de tenerlos aquí para celebrar la tradición, el sabor de los panes hechos con amor y habilidad ¡Prepárense a un festín de aromas y sabores que despertarán sus sentidos! Quiero expresar mi gratitud a cada uno de ustedes por estar aquí, ya que sin su presencia este encuentro de una manera única Durante el transcurso de este evento tendremos la oportunidad de degustar los mejores sabores de nuestro pan artesanal Como son los cocolas, carretas, pan de anís, mestizo, francés, apurado y otros más Así como también encontraremos en sus diferentes sabores como son chocolate, nuez, naranja, higo, queso, nata, el tradicional de zarzamora, vainilla y muchos más Disfruten este delicioso viaje panadero Les pedimos de la manera más atenta que nos indican por acá Que seamos festivos de esta inauguración para darle realce a nuestra festividad Del pan artesanal de San Miguel de Comatlán Que venga ese fuerte y caluroso aplauso Excelente La calidad está presente De pronto serán unos profesionales al desarrollar estas habilidades Nos encontramos en el centro de San Miguel de Comatlán Aquí nos quedamos con la señorita María Salomé López Álvarez Nos va a contar un poco de la historia sobre el pan artesanal de San Miguel de Comatlán En la panadería se llama Cali Y este pues se elabora de todo Se elabora de chocolate, de mantequilla, de nuez, de queso relleno de zarzamora, mestizo, coco, naranja y todo Y tostadas y este francés Y este figuras de pan de muerto Y este frutas Pues este ¿Qué precio más o menos tenemos? Ajá Pues por ejemplo el de sabor está este 45 Todo esto de 45 ya el de figuras es más caro Como este ya son de 40 Y estos de 30 Y este estos de a 60 Ajá Esos ya son figuras de pan de muerto Ajá Sí Esto espero que hayan conocido un poquito de esta tradición Esas son frutas y todo lo demás Ajá Le digo pues se elabora todo Y todo es muy sabroso la verdad Estas son tostadas Estas son frutas Ajá Si usted le ha ido a compartirlo a la mano de la gente Sí, muchísimas gracias por compartir esta historia más que nada Y espero que la gente la haya encantado Esto Cuando nos invitamos a la media del pan Y su casa está ya en la calle Independencia Ahí vendemos todos los días pan Elaboramos pan de sal Desde las 6 de la mañana del pan de sal todos los días Hay frutillas Gracias 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 ¡Suscríbete! 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 Y la pieza de pasos esté en cuatro repos en la cruz ¿Dónde incuatro habillado para que sí queréis venir? Estamos ubicados en Ianguis, Te Nancimo, sus jueves y domingos En Guadalu sonst Victoria a楽ases de esquina con Guerrero Espero que le hayan gustado un poquito mucho escuchar a la señora un poco de la tradición del pan Espero que y si le guste si quieren acercarse a Acomprar será bienvenidos Sí, aquí los esperamos ¡Gracias! 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 Tienen mi suegro que es don Antonio Garcés y pues también sus hijos han estado en este proceso del pan. Ahorita por ejemplo está pues mi cuñado Leonel Garcés que también está dentro de la empresa familiar. Mi esposo, que es el Garcés, mis cuñadas, mi suegra también, que es una parte importante desde la de la panadería. y pues la verdad es que todos somos una familia muy unida y pues nos gusta mucho hacer el pan, nos gusta que la gente disfrute de nuestro sabor, de nuestra tradición y pues tiene muchísimo tiempo, la verdad no podría decirte en qué año o cómo es pero es una tradición muy bonita, el hacer pan, el horno, todo es muy bonito a la hora de hacer el pan ¿Precio de los productos? ¿Precio? Los precios de los productos varían, por ejemplo este paquete de 4 piezas está en $35 pesos que vienen, pues son diferentes sabores, pues tiene desde nata, café, chocolate, mantequilla, nuez, naranja y tenemos los grandes que es la especialidad de la casa que vienen rellenos es un pan especial que lleva queso, que lleva nata, que lleva matequilla y van rellenos de queso con salsa, de higo, de queso con coco, de nutella con queso son diferentes, entonces esa pieza que es muy grande, como este tamaño viene como, valen entre los $60 y $75 pesos, dependiendo del relleno nos ubicamos en, aquí en Tecomacán, en privada de Hidalgo, sin número pero es un callejoncito y es una puertita blanca pregúntale por don Antonio Garcés y ahí ellos les van a decir es que me gracias por tu experiencia con el pan y más que nada, que la gente conozca más esto esta es la prelimina física claro que sí, gracias a ustedes, gracias por venir y pues también tenemos algunas chicas rellenas de queso con salsa que también la estamos innovando, están muy ricas y pues muchísimas gracias por esta entrevista lo que no le he resaltado cuando vienes a San Miguel Tecomaclán es el de Gustavo de Huarachos del Pulán que es elaborado por la señora María del Carmen Herrón de Pachete es un platillo típico de esta comunidad hemos llegado al final del video, espero que hayas disfrutado de la feria del pan de Tecoro 2023 recuerda no olvides darle like y suscribirte y activar la campanita para que no te pierdas ningún video no olvides compartir con todos sus seres queridos y nos vemos hasta la próxima